hola amigos como están hoy voy a hablar un poco más serio explicando algunas cosas que sucedieron en este año en el canal claro es el primer vídeo de este tipo como ya les he dicho pasaron algunas cosas interesantes y quiero explicar el próximo año qué es lo que va a pasar así que pues vamos bueno primeramente al iniciar el 2017 empecé con aproximadamente 390 suscriptores hasta el vídeo de hoy somos 533 34 más o menos o más o menos al iniciar este año me propuse cuando tenía yo la meta de llegar a los 500 suscriptores y pues lo logramos gracias a ustedes gracias a ustedes cumplí esa esa meta de 500 suscriptores y no sólo llegué a los 500 sino lo sobrepasamos un poco hasta el vídeo de hoy tengo 174 vídeos subidos al canal de los cuales 162 162 son públicos los otros son están en privado por diferentes cuestiones que les he mencionado en anteriores vídeos este año fue la primera vez en más de siete años que llevo acá que yo salgo frente a la cámara esto lo hice porque quería cambiar un poco el contenido a abrir más otro tipo de contenido diferente sin cambiar el contenido previo que tenía y para allá voy sobre mis series y todo eso para allá voy entonces gracias porque estos vídeos que estoy haciendo pues fueron bien recibidos esto lo hice para no pasar mucho tiempo sin subir vídeos en el canal porque luego subía yo un vídeo de una serie y pasaban dos meses tres meses sin subir nada y subía yo otro vídeo esos vídeos los hice para eso en el transcurso de las series pues que esté esté que haya contenido en el canal al inicio de este año cumplí un sueño de qué se trata bueno en enero bueno hace como dos años me llegó la solicitud de que mi canal y estaba apto para para anunciantes o sea para ser partner pero fue hasta este año que hice los trámites correspondientes vinculé mi cuenta y es por eso que a partir de este año hay comerciales en mis vídeos somos partners gracias a ustedes porque no hubiera sido posible si no si no gustan mis mis vídeos entonces hay 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 visitas por los cuales los anunciantes pues ya pueden estar en mis vídeos hablando de reproducciones este año hicimos récord récord de reproducciones este año hasta la hasta la fecha de hoy y tuvimos cerca de 100 mil reproducciones en el canal durante todo el año por lo que es un récord bastante importante verdad son algunos datos interesantes que pasaron este año en el canal sobrepasamos los 500 suscriptores récord en en reproducciones y somos partners gracias a ustedes así que con esos datos interesantes terminamos este año este año youtube ha sido muy difícil para algunos creadores de contenido otros se han ido otros ha cambiado su contenido y a nosotros también nos nos ha afectado un poco esto mi saga de de halloween que la tenía yo monetizada pues no se puede monetizar porque según es un tema violento que son juguetes dios mío por favor entonces gracias a eso pues no tengo monetizado la serie de halloween pero no significa que ya no voy a hacer este tipo de series yo voy a sacar la saga de halloween que también ahorita les explico que es lo que viene pero youtube ahorita nos ha puesto muchas barreras entonces esa es mi opinión acerca de youtube de este año que tienes que ser más family friendly y eso ha perjudicado a muchos youtubers de diferentes temas por ejemplo los temas de terror o temas políticos pues son más delicados y no se pueden monetizar creo que todos empezamos acá en youtube sin o sea haciendo videos porque nos gustan entonces si no cobramos pero si amamos hacer un tipo de videos pues lo podemos seguir haciendo sin ningún tipo de problema bueno en general voy a dar lo que viene ya de manera más específica para el 2018 así que superavión producciones 2018 vamos a cambiar el logo vamos a hacer un logo más profesional más más interesante entonces vamos a cambiar la imagen completa del canal y pues yo creo que próximamente ya estamos trabajando en eso bueno yo mi hermano me ayuda entonces nuevo logo próximamente nuevo diseño como ya les había dicho pero en edición y miniaturas las últimas miniaturas que he subido pues ya se ve más más interesante viene parte de este cambio que vamos a hacer para el canal y en edición también ya se muestra un poco más diferente entonces vamos a tener nueva nuevo tipo de edición con pues ya lo verán ya lo verán bueno ya lo están viendo ahora sí qué series vienen bueno este año tuvimos que haber estrenado tres últimos capítulos de series Capitán América 2 y Avengers 2 y obviamente la película de pánico en el aire parte 10 que por distintos motivos no pude subir pánico en el aire 10 ya es cuestión de audio estamos ahí bueno estoy ahí ya viendo pues acomodar algunos efectos ya son detalles Capitán América y Avengers las vamos a regrabar porque nos tardamos porque conseguimos más personajes entonces esperen alguna sorpresa por ahí entonces en enero supuestamente si todo va bien estaremos subiendo Capitán América Avengers 2 y Capitán América 2 obviamente y pánico en el aire parte 10 y a partir de febrero bueno a finales de enero vamos a dar a conocer la fase 3 de nuestro universo que estamos haciendo de Marvel solo les puedo decir que son alrededor de unos 15 videos o 15 partes algunas secuelas algunos son personajes nuevos que vamos a ir metiendo para expandir este universo así que pues esperenlo va a estar pues interesante el próximo año también regresan los asesinos y en la página de Facebook había yo subido un avance que era todo un universo de asesinos esa idea va a seguir pero estamos bueno estoy reacomodando las ideas y me falta afinar detalles sobre la saga de Viernes 13 y Halloween entonces regresan los asesinos está Lederface Lederface Viernes 13 Halloween y Freddy Krueger entonces son 4 y estamos viendo la posibilidad de traer a otro ya tenemos lo que es la fase 1 de nuestro universo de DC sí son algunos detalles y obviamente conseguir a más personajes porque no tenemos todos entonces estamos en ese proceso de conseguir personajes y aterrizar bien cómo se van a ir conectando estas estas estos mini videos mini películas como ustedes las conocen para hacer este universo interesante antes hace como unos 3 años pues saqué varios capítulos de muñecos de terror este año ya tenemos bueno tengo algunas ideas que que nada más es grabarlas ya están escritas ya nada más es grabarlas que están interesantes entonces próximo año va a haber mucho mucho terror más videos sobre blogs como este tipo ya tenemos bueno ya tengo más clara la idea a qué enfocarme entonces va a haber más videos de este tipo en el transcurso de las series para que el canal pues tenga contenido continuamente y si todo va bien tendremos especiales y rifas esto pues va a depender de los suscriptores bueno este es el último video del año yo quería que fuera una serie con muñecos pero no se pudo porque mejor quisimos esperar para empezar el próximo año pues bien solo me queda decirles que muchas gracias por este año cumplí varios sueños gracias a ustedes y pues vamos a seguir el próximo año trabajando para para hacer cosas más interesantes entonces gracias a ustedes y les deseo pues muy buen año este que empiecen y pues nos vemos el siguiente año con más sorpresas más contenido más estupideces este video fue más tranquilo no me metí el personaje entonces pues gracias nos vemos el próximo año que nos vemos que nos vemos en el próximo año que nos vemos que nos vemos en el próximo año que nos vemos